De seguro te has topado con este tipo de videos en TikTok. Me etiquetaron en muchos videos de este usuario, ya que varias personas tenían dudas sobre lo que mostraba, así que vamos a analizarlo desde cero. El microscopio que usa el joven es un microscopio monocular para niños, y no está destinado para el análisis de alimentos, ni mucho menos sirve para visualizar cierto tipo de parásitos, quistes o bacterias, ya que el poder resolutivo no es muy bueno y podemos confundir bacterias con fragmentos de alimentos. También se pueden observar que recicla los portaobjetos, error muy grave al momento de analizar estas muestras, ya que la probabilidad de contaminación es muy alta. Acá se puede ver que limpió el portaobjetos con un papel higiénico, ya que lo que tienen en pantallas es una fibra de papel y no un gusano como menciona. Hay que ser rigurosos con la información que estamos proporcionando, y sobre todo, cuando uno divulga, no tiene que generar pánico o amarillismo. Fin.